Los nicaragüenses migrantes pueden optar a una categoría especial en Costa Rica, mientras Panamá se sumó a los países que ofrecen su nacionalidad a los expatriados. ¿Por qué Estados Unidos aún no ha ofrecido la nacionalidad? Una experta nos explica. Además, periodistas de Nicaragua conmemoran su día en medio de la feroz represión de la dictadura. El periodista excarcelado político Miguel Mendoza nos comparte sus comentarios. Y en otras noticias les presentamos a Lika Chang, una muñeca que fascina a todas las generaciones en Japón. Bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda Sleys Villachica e iniciamos de inmediato con las principales noticias para este miércoles 1 de marzo del 2023. La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica anunció que los migrantes procedentes de Nicaragua, Cuba y Venezuela que tengan solicitudes de refugio pendientes o denegadas en ese país centroamericano podrán optar por una categoría especial temporal. Las personas a las que se les apruebe esta categoría podrán desarrollar cualquier actividad laboral en esa nación, así como salir del país en el momento que así lo requiera. Migración de Costa Rica explicó en un comunicado que quienes estén interesados en aplicar a esta categoría deben de solicitar una cita al número 1311 y a través de la página web de la institución. La autoridad aclara que primero se debe de cumplir una serie de requisitos, como haber realizado una solicitud para el reconocimiento de refugio hasta septiembre del 2022 y que no cuenten con ninguna otra categoría migratoria aprobada en Costa Rica. Los detalles puede leerlos en nuestra página web de artículo 66. Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ofreció la nacionalidad a los ciudadanos que han sido declarados apátridas por el gobierno de Nicaragua. A través de un comunicado, la Cancillería indicó que considerará todas las solicitudes que se hagan a su país en el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las convenciones en materia de apatridia y demás instrumentos jurídicos relacionados. De esta manera, el gobierno de Laurentino Cortizo da respuesta a más de 300 ciudadanos que han sido despojados de su nacionalidad por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades nicaragüenses a garantizar el derecho insoslayable de las personas a mantener una nacionalidad. La mayoría de estos 317 expatriados se encuentran en Estados Unidos, hacia donde la dictadura los desterró tras sacarlos de la cárcel, donde se encontraban por razones políticas. España, Chile, México, Colombia, Argentina ya han ofrecido la ciudadanía a los expatriados, mientras Estados Unidos les ha dado la opción de ser beneficiarios del parolio humanitario, lo que les permite permanecer legalmente en el país durante al menos dos años. Pero ¿por qué el país norteamericano no les ha ofrecido la nacionalidad? Pues Estados Unidos no es firmante de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de Naciones Unidas que pretende proteger a los afectados y decidió ofrecerles otro tipo de protección según las leyes. Conversamos sobre el tema con la abogada Astrid Montialegre, quien es supervisora de la Alianza Nicaragüense Americana de Derechos Humanos. Por medio del proceso del parolio humanitario, los Estados Unidos le está ofreciendo a las personas despojadas de su nacionalidad, que llegaron el 9 de febrero, dos años para decidir si quieren permanecer en los Estados Unidos y asumir el proceso legal que ya está establecido para obtener la ciudadanía, lo cual establece que una persona asilada puede ser residente legal después de un año y después de tres años con la residencia permanente legal aplicar a su ciudadanía. Este es el proceso actual que existe para camino a la ciudadanía de cualquier persona que solicita asilo en los Estados Unidos. Las personas que vinieron el 9 de febrero y fueron despojadas de su nacionalidad pueden optar por la ciudadanía de otros países que han ofrecido este beneficio, mientras ellos están en el territorio estadounidense bajo este parolio humanitario. Aquí en Estados Unidos estarán recibiendo atención y recursos para sus necesidades humanitarias inmediatas, incluyendo necesidades médicas y asesoría legal a través de la Oficina de víctimas de la tortura. El trámite de asilo político en los Estados Unidos puede tardar entre un año a tres, pero se anticipa que el proceso legal para los 222 excarcelados va a ser un proceso específico para los casos de ellos y aún no se ha definido cuáles van a ser esos procesos. Ellos van a tener la oportunidad de tomar su decisión después de haber tenido acceso a su asesoría legal. Este primero de marzo se conmemora el Día Nacional del Periodista en Nicaragua. Con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el gremio ha sufrido desde la pérdida de la libertad hasta la nacionalidad y sus bienes. La represión encuentra a los comunicadores este día en las peores condiciones del ejercicio que recuerden. De acuerdo a la organización Voces del Sur, solo en el año 2022 se reportó más de 700 ataques a la prensa, perpetrados principalmente por el Estado. 93 periodistas se vieron obligados a salir de Nicaragua al exilio debido a las constantes amenazas de cárcel y a su integridad física. Ya son 178 hombres y mujeres de prensa que han abandonado el país desde la crisis sociopolítica de 2018. Incluso la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo usó el Día Nacional del Periodista para atacar a los hombres y mujeres de prensa independientes que han informado sobre la realidad que vive Nicaragua. La declaración oficial acepta que su régimen ha declarado apátridas a más de 20 periodistas, a quienes señaló decir falsedades. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, también envió sus felicitaciones. Telcor y su dirección general se encuentran sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, esto por silenciar a los medios de comunicación independiente. Entre los casos más sonados se encuentran el asalto y confiscación del Canal 100% Noticias, el medio confidencial y la prensa. La dictadura ha perseguido a más de un centenar de comunicadores. Asimismo, ha detenido, acusado y sentenciado a una veintena. 14 fueron condenados en el 2022 y desterrados en febrero de este año. El estudio titulado Periodismo en Nicaragua, una profesión menguante de la Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, revela que la mayoría de los periodistas en el exilio, que continúa haciendo reportería e informando de la realidad de Nicaragua, vive en condiciones precarias y un 30% en promedio decidió dedicarse a otra área. PECIN también recordó este día el asesinato del periodista Ángel Gaona, cuyo caso continúa en la impunidad. El informe fue presentado este miércoles y contó con la participación del periodista deportivo y excarcelado político Miguel Mendoza. Escuchemos sus palabras. Bueno, desde hace cinco años creo que no es conveniente ni es oportuno celebrar, pero sí homenajear, sí recordar que es un día muy importante para nosotros y yo me siento muy alegre, muy animado porque todo lo que nos ha pasado en estos últimos años ha logrado sacar lo mejor del periodismo. No nos han impedido la libertad que nosotros tenemos. Somos más libres que ellos, somos más libres que los periodistas oficialistas porque nosotros pensamos y lo expresamos. Cuando me llevaron el primero de septiembre a los juzgados, esa fotografía que seguramente todos ustedes han visto, cuando encendieron las cámaras, los periodistas oficialistas, sus camarógrafos, sus fotógrafos, yo en ese momento aproveché para decirles que ustedes también serán libres porque ellos están más secuestrados que nosotros, al menos nosotros dejamos, exponemos nuestros pensamientos, nuestras opiniones, en cambio ellos no, ellos están acorralados, seguramente llegan en el seno familiar, en la privacidad de sus hogares, llegan a quejarse por eso, que no pueden decir las cosas como quisieran, porque por muy convencidos que estén del régimen que nos reprime, pero alguna incomodidad deben tener porque así somos todos. Como ser humano somos permanentemente incómodos, llenos de contradicciones y si discutimos con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros hijos, todos, imagínense ellos el dilema que tienen en la privacidad de sus hogares. A muchos los entiendo, a otros muchos no los entiendo, de la gente que está del otro lado, pero en relación a nosotros, somos libres, hemos superado las barreras de la censura, mantenemos activos nuestros medios, nos han obligado a innovarnos, a reinventarnos y por eso creo que han sacado lo mejor de nosotros, porque seguimos vivos como periodistas, porque seguimos activos como periodistas y si nosotros no le causáramos incomodidades al régimen como periodistas, no se refirieran a nosotros como lo hacen, no me hubieran encarcelado a mí por opinar. Con sus grandes ojos y su tímida sonrisa, Lika-chan, conocida como la Barbie japonesa, seduce a todas las generaciones en Japón y los adultos incluso la convirtieron en una celebridad en las redes sociales. Más pequeña que la Barbie estadounidense, la muñeca japonesa mide 22 centímetros y tiene un aspecto más familiar, detalla Minami Murayama, una de sus grandes admiradoras. Esta ama de casa de 34 años desea convertirse en estilista y con Lik-chan sus sueños se hizo realidad, explicó a la agencia AFP. Murayama posee unas 40 muñecas y confeccionó más de mil trajes en miniatura para vestirlas. La treinteña construyó incluso una serie de accesorios para decorar minicafés y estudios de moda. Lika-chan ha sido una de las muñecas favoritas de los niños japoneses desde su aparición en las tiendas de juguetes en 1967 y su fabricante Takara Tomi vendió más de 60 millones de unidades. Incluso lanzó una colección de muñecas elegantes para clientes mayores. La biografía oficial de la compañía presenta a Lika-chan como un adolescente de 11 años, cuya madre es una estilista japonesa y el padre un músico francés. En las redes sociales, la pequeña muñeca japonesa tiene incluso un canal dedicado a ella, bautizado como La Verdadera Vida de Lika-chan. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. Los diputados del Partido Popular de España solicitaron ante el Senado que el gobierno de Pedro Sánchez impulse la expulsión de Nicaragua del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, conocido por sus siglas como ADA. También propusieron la intensificación de las sanciones individuales, el impedimento de ingreso al territorio europeo a funcionarios de la dictadura y la congelación de bienes, como medidas que permitan poner fin a la vulneración de los derechos humanos en Nicaragua. El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas pedirá a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que renueve el mandato del Grupo de Expertos Independientes para que continúe investigando los crímenes de Estado del régimen de Anil Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. La demanda la harán en el marco de la presente sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Organizaciones nacionales e internacionales esperan que durante los primeros días del mes de abril se apruebe la resolución para extender el mandato de los expertos independientes. La arquidiócesis de Managua, a cargo del cardenal Leopoldo Brenes, envió sus saludos y oraciones a los periodistas nicaragüenses que hoy conmemoran su Día Nacional. El mensaje del arzobispado retoma las palabras del Papa Francisco, dirigidas durante la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2023, que señala que en un periodo histórico marcado por polarizaciones y contraposiciones de las que lamentablemente la comunidad eclesial no es inmune, el compromiso por una comunicación con el corazón y con los brazos abiertos no concierne exclusivamente a los profesionales de la información, sino que es responsabilidad de cada uno. Todos estamos llamados a buscar y a decir la verdad y a hacerlo con caridad, reiteraron los prelados. Gracias por ver el video.